Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablar Que puedo hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Di frente a mí Mil cosas Que me arrastran Que me arrastran junto a ti Que me arrastran junto a ti Que te bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy En cambio No 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 necesito más de nada Ahora que Me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro No Créeme Créeme esta vez Créeme Créeme ¿Por qué? Créeme Y verás No acabará Más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo No Créeme Créeme esta vez Créeme Créeme ¿Por qué? Me haría daño Ahora Ya lo sé Hay Hay Gran espacio Y tú y yo Cielo abierto Que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme 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 ¿Por qué? Me haría daño Una y otra vez Créeme 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 Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, que siente lo que llevo dentro has abierto en mí La fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, que siente lo que llevo dentro Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la aventura de lo illogico, la locura de lo magico, un veneno sin antidoto La amargura de lo efímero, porque él se marchó Amores tan extraños que te hacen cínicar, te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas Son amores que, solo a nuestra edad, se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver, si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía, cuando me espera serán alegrías Son amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarás, sin saber si son de verdad Son amores frágiles, son amores frágiles, prisioneros, cómplices Son amores problemáticos como tú Son amores frágiles, prisioneros, son cristés Son extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche intada estrella tu reflejo Más todo esto no me basta Ahora crezco No, mi vida no, no aguanto amor No, mi vida no, no aguanto amor No regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Marco se n'è andato e non ritorna più Il treno delle sette e trenta senza lui E un cuore di metallo senza l'anima Nel freddo del mattino grigio di città A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me È dolce il suo respiro fra i pensieri miei Distanze enormi sembrano dividerci Ma il cuore batte forte dentro me Chissà se tu mi penserai Se con i tuoi non parli mai Se ti nascondi come me Sfuggi gli sguardi e te ne stai Rinchiuso in camera e non vuoi mangiare Stringi forte a te il cuscino E piangi e non lo sai Quanto altro male ti farà La solitudine Na 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 Marco nel mio diario una fotografia Agli occhi di bambino un poco timido La stringo forte al cuore Sento che ci sei Tra i compiti d'inglese e matematica Tu padre e i suoi consigli che monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissà se tu mi penserai Se con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non è facile lo sai A scuola non ne posso più E i pomeriggi senza te Studiare è inutile Tutte le idee si affollano su te Non è possibile dividere La vita di noi due Ti prego Aspettami Aspettami Amore mio Ma illuderti Non so La solitudine Fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine Di vivere La vita senza te Ti prego Aspettami Perché Non posso stare senza te Non è possibile Non è possibile La storia di noi due La solitudine Fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine Di vivere La vita senza te Ti prego Aspettami Perché Non posso stare senza te Non è possibile Di vivere La storia di noi due La solitudine Già non risponde né al telefono Vendete unilo la speranza mia Io non credo Io non credo Che mai poter Perder così la Cabeza Por E Perché Perché De pronto Non mi Queria Perché Mi vita Se Quedò Vapia Nadie Contesta Mis Preguntas Perché Nada Me Queda Mora Sin È Se 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 El perfume de sus cabellos se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada a noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyo Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda sin él, siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él, y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Yo le amaré como le pude amar la vez primera, que un beso suyo era una vida entera, sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue, se fue el murmullo de sus silencios Se fue, se fue, se fue su sonrisa de favor, se fue, se fue la dulce miel que proveen sus labios Se fue, se fue, se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo Marco se ha marchado para no volver, el tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal, en esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí, le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir, dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti La almohada y te eches a llorar, si tú no sabes cuanto mal te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía, con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonía, por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí, con los amigos de veras Tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así la vida de los dos Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión La soledad entre los dos, está el silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame, ¿por qué? Esto no puede suceder Es imposible separar así la historia de los dos La soledad entre los dos, está el silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame, ¿por qué? Esto no puede suceder Es imposible separar así la historia de los dos, la soledad ¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti, la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más Si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces Prueba si alcanza Donde te lleva tu alma Es difícil decidirse Que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces Puede volar Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano Cada sueño que quieras tener Cada uno de nosotros te espera Con su corazón Con su corazón Cada vez que dudas Y que no sales Prueba a escucharle Escucharle Tu corazón Si que sabe Tu corazón Si que sabe Tu corazón Si que sabe Tu corazón Tu corazón Deciré Te llaman Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Que Puedo Hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Ni cosas Que Contarte Di frente a mí Ni cosas Que Me arrastran Junto a ti Que Tres Bastaba Respirar Solo Respirar Muy Lento Hoy Es Tarte Hoy En cambio No 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 necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme 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 Y verás No acabará Más Tengo un deseo Escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento No depende De mi cuerpo Créeme Esta vez Créeme Porque Me haría daño Ahora Ya lo sé Hay Gran espacio Y tú y yo Cielo abierto Que ya No se cierra Los dos Pues sabemos Lo que es Necesidad Créeme Créeme Sin miedo Ahora Que sea una vida O sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Créeme Sin más Vergüenza Aunque esté Todo el mundo En contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente Lo que llevo Dentro Y te transformas En un cuadro Dentro de mí Que cubre Mis paredes Blancas Y cansadas Créeme Esta vez Créeme Porque Me haría daño Una y otra Vez Si Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas Vivirme Un poco más Créeme Sin miedo Ahora Que sea una vida O sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Créeme Sin más Vergüenza Aunque esté Todo el mundo En contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente Lo que llevo Dentro Has abierto En mí La fantasía Me esperan días De una ilimitada Dicha Es tu guión La vida Mía Me enfocas Me diriges Pones las ideas De una ilimitada Cuánto tiempo La amargura La amargura Hipotéticas 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 Para no escribir Las auténticas Son amores Que solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Te interrogan Y nunca Te dejan Ver Si serán Amor O placer Y cuántas noches Lloraré Cuántas noches Cuántas noches Volveré Leher Aquellas cartas Que yo Recibía Cuando me Speras Eran Allegrias Son amores Esporádicos Pero en ti Quedarán Amores Tan extraños Que vienen Y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias Que siempre contarás Sin saber Si son De verdad Son amores Frágiles Son la nuestra Prisioneros Cómplices Son amores Problemáticos Como tú Quienes que esconder Como yo De los dos Son amores Son amores Frágiles Prisioneros Son historias Que siempre contarás Tan extraños Que viven Negándose Escondiéndose De los dos Ya sabía Que no Llegaría Esta vez Me lo Prometeré Tengo Ganas De un amor Sincero Ya Sin Ya no tengo miedo De ti Ya toda mi vida Eres tú Vivo Tu respiro Que queda aquí Que consumo Como día tras día No puedo dividirme Ya entre tú Y mil mares No puedo ahora Estarme quieta Y esperarte Yo que habría estado Por ti En cualquier lejana ciudad Sola Por instinto Sabiendo amarte Sola Y siempre Ya junto a ti No puedo Dividirme Ya entre tú Y mil mares No puedo No puedo ahora Estar cansada De esperarte Bueno Mi vida No No aguanto Amor O regresas O quédate No vivo Ya No sueño Ya Tengo miedo Ayúdame Mi vida No Te creo Amor Te me vas Y todavía Me juras Que es La última Es mejor Si no me fío Busco en la noche En cada estrella Tu reflejo Fui Mas todo esto Yo no me basta Ahora crezco Oh no Mi vida No No aguanto Amor O regresas O quédate No vivo Ya No sueño Ya Tengo miedo Ayúdame Mi vida No Te creo Amor Me juras Que me vas Y todavía Me juras Que es La última La última Es mejor Si no me fío No puedo No puedo dividirme ya entre tu y mi mare No puedo ahora estarme quieta y esperar a ti No puedo dividirme ya entre tu y mi mare Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada a noches de locura Hasta la cárcel de la cárcel Hasta la cárcel, yo iría con él Se fue, se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si eres de Dios, debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él Siento que se ha convertido en centro El fin de todo mi universo Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue, se fue la dulce miel que prove en sus labios Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, y la razón no la sé Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, que no solo suces, se fue, se fue, mi amor se convirtió en el que se fue, se fue, se fue, se fue, se fue.